Vamos a hacer un sujeto a puertas. Voy a usar como molde un envase de leche. También un trozo de cuerda. En mi caso voy a utilizar cemento blanco. Vamos a mezclar el cemento con agua hasta conseguir una mezcla espesa. Como tope para la cuerda voy a utilizar una rosca, aunque también podéis hacerle un nudo. Vertemos el cemento en el molde. Vamos a darle unos golpecitos para que salgan las burbujas de aire. Voy a quemar los pelitos de la cuerda y luego voy a introducirla en el cemento y dejamos secar. Una vez seco, rompemos el molde, sacamos la pieza y vamos a lijar todos los bordes con una lija fina. Lo podemos dejar así o decorar. Yo lo voy a decorar con esta servilleta. Le quitamos las dos capas blancas y vamos a recortar el motivo con un pincel húmedo. Si no tenéis un pincel pequeñito, os mojáis las yemas de los dedos y vais pellizcando el borde de la servilleta. Colocamos la servilleta. Lo que voy a hacer es utilizar pegamento para decoupage o barniz. Aplico un poquito de pegamento por debajo, coloco la servilleta, la protejo con un trozo de plástico porque es muy delicada y aprieto para retirar las posibles burbujas y arrugas. Seguimos los mismos pasos con el resto de la servilleta. Con el pegamento aún fresco le damos otra capa por encima para acabar de pegar. Como va a estar en el suelo y se va a llenar de polvo, voy a barnizarlo con barniz poliuretano para luego poderlo limpiar con un trapito. Ya podemos dejar las puertas abiertas en verano sin miedo a que se cierren de golpe.